JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY OH WHAT FUN IT IS TO RIDE IN A ONE HORTE En la post office Uy que bonito Del centro, de este pueblito que se llama Green Bay Allá va los niños, bye mamá Hola, bienvenidos a mi canal Hoy estoy aquí de paseo en un lugar muy bonito, muy turístico Se llama Green Bay Así que esta vez me van a acompañar a un vlog A mí los niños de aquí Ellos encantados de andar aquí Estoy con mi familia, ahí andan mis hijos, mis sobrinas Y también anda en prima Y pues venimos a este lado, les voy a mostrar un poquito del recorrido Venimos de paseo Así que hoy me van a acompañar en este recorrido Le voy a enseñar, le voy a enseñar como está decorado de navidad Y si me oye un poco así es porque he estado mala de la garganta Y este, no me he compuesto aún Este, estuve un poco ronca De por si mi voz es ronca En veces me viene la tos Pero, así venimos Así que hoy van a ver este recorrido aquí Acompáñenme, es un lugar mágico Es un lugar que mucha gente disfruta con su familia Hay un poco de viento Allá andan los niños corriendo Están las luces ya de navidad Todo decorado Y pues, está así Ahí está un árbol Grande Muy bonito Colorido Y está este lado Está toda la decoración Donde los niños juegan Se toman fotos Está así Muy bonito Ya mucha gente ha llegado Está lleno aquí Y pues, allá andan los niños Este, es de Las caricaturas Está la post office Que no se vaya Esa es la casa de Grinch Es la casa de Grinch Si la vean Es la casa de Grinch Allá hay unos puestecitos Donde compras joyería Palomitas Es la casa de Grinch Ahí andan los niños Ya le tomaron unas fotos Allá en el arbolito adentro Mira ¿Quién está en mi casa? ¿Quién está en mi casa? ¿Quién está en mi casa? El señor Me asustó Hasta a mí me asustó La que está grabando Oh my God Está muy bonito Decorado Hay mucha luz Vamos a ver de este lado Y así está Enorme ese árbol Tan bonito Cambia de colores Allá está mi prima Con los niños Van a tomar fotos Allá adentro Ahí andan las niñas Jugando Las chinas Ella es mi hija Y la otra Mi sobrina Andan jugando Miren ¿Cómo está? Mira Qué bonito Lo decoraron Lleva un arbolito Allá arriba Yo creo que es Para tomarse fotos No sé Está así Aquí Vamos a cruzar Nosotros Mira Mira Qué bonito Decoraron Oh my Ahí está bonito Ahí está bonito Para tomar fotos En las bolas Las esferas Voltense Para que Le tome fotos Es una foto Este es un regalo Todo iluminoso Aquí hay una fuente Que le pones dinero Y allá está una entrada De pura luz De pura luz Es como tú Allá va mi prima Se van a meter ahí Venga ese niño Acá De repente me quiere dar la tos Miren cómo está Ya se puso Ya se puso un poco fresco No estaba fresco Estaba muy bonito el clima Pero ya ahorita oscureciendo Este ya se puso fresco Acá se puede tomar fotos también Mira De este lado es una esfera A la mitad No ven Aquí traigo a Jimena En la carriola De rato la bajo Para tomar fotos Porque el niño chiquito No se puede traer caminando Tanto se cansa Wow Se mira padre esto Es como un túnel Ay qué bonito Ya terminamos de tomar una foto A los niños Y está Así está el bolito Bien bonito Miren Ahorita estoy aprovechando A grabar Porque luego se pone la música aquí Y con la música no puedo Miren qué bonito Decorar los arbolitos Qué detalle ¡Gracias! Heart of the heralded angels sing Glory to the newborn King Peace on earth And mercy my own God and sinners reconciled Joyful all over nations' rise Aquí hay muchas tiendas, puedes venir, comprar, hay muchas tienditas alrededor, mira un snowman, un muñeco de nieve, si tú entras ahí, huele riquísimo de chocolate, es la fábrica de chocolates, es la tienda donde venden muchos chocolates ricos, hay más tiendas. Estamos esperando a mi primo porque entró a la tienda esta de aquí que venden ropa, venden cosas, y yo me quise quedar acá para con los niños, ellos están ahí, y vamos a ir hacia allá adelante, hay un carrusel, está el tren, qué más hay, hay muchos lugares para uno estar ahí con los niños, hay muchos puestecitos de donde venían cosas, ahorita les voy a enseñar un poco de aquí de este lado. Seguimos caminando, vamos hacia el carrusel, espérense, podemos pasar, así que hay que apurarnos, apúrate Sebas, apúrate Sebas, Sebastián, aquí sí mucho ejercicio de caminar, lo bueno que no traigo tacones, aquí sí es de andar caminando uno, puede uno cruzar allá al otro lado, también hay para estarse tomando fotos, allá con el Santa Claus, allá viene la chula prima, con mis sobrinas, viene muy despacio, y ahora está jugando adelante, vamos a hacer, si estás jugando, donde se vas? ayy cómo brincaste... no, venga Sebas... dicho, que mejor explica con los niños, yo espero que loandro植as, un año dos K. ¿Eso paddling o65? trajimos a los niños a este lado para que oigan cantar a estos monos miren que bonitos angelitos están super altos y pues allá está donde andábamos ahora vamos de este lado vamos a seguir en la caminata el recorrido del centro de este pueblito que se llama grem by apúrense 20 se vas mira estos son monos de fierro los decoraron vente dame la mano vamos para este lado que es hacia atrás en la entrada si hace mucho viento pero no tanto quiero entrar a ver los juguetes me están llamando si verdad dijeron lili dice lili vente a sentar ahorita voy sebastián vamos pasando el tren hoy ya pasó el tren estamos esperando que el policía nos diga que podemos pasar estamos esperando este que los niños se van a subir al carrusel están haciendo línea para entrar vamos a ver aquí los puestecitos que hay también tienen como para ver el venado por cada actividad que tú entres aquí cobran allá está para tomar fotos y pues allá hay más actividades está este que es como locales adentro ya se van a subir los niños ya están arriba los chiquillos ahí anda no ya va a empezar ya no pueden bajarse no ya va a empezar si se van a mover ya casi van a arrancar se van a mover porque va a estar más cerca de los otros niños es el carrusel es el carrusel allá van los niños bye mamá bye ahí van en el carrusel ya tan pronto se acabó ya tan pronto se terminó duro bien poquito allá está sentada la señora porque está cansada allá está mi prima mire por acá es una tiendita podemos entrar a ver que lo que hay dice que toman fotos adentro no duró casi nada no duró verdad yo nada así tan pronto a dónde está el candy shop oh ese espérame entramos aquí adentro y allá está el santa para tomarse foto con santa claus ahí están los niños deja ahí papi ese de que es nieve oh ese es light mira mamá mira qué bonitos hay mucha decoración aquí está bonita esta tienda está muy bien allá es para tomarse foto con santa qué bonito decorado aquí no allá venden el funnel case y sabes cuál es eso es de azúcar es dulce es como se va esponjando cuando lo fríen así pero es dulce qué mamá hay muchos arbolitos aquí mira qué bonito está bonito está bonito ese es santa claus ya vamos de regreso ya recorrimos todo allá atrás vamos de este lado aquí venimos caminando ahí vienen atrás de mí yo vengo empujando la carriola con la niña ya vamos de regreso ya este caminamos mucho pero los niños le gustaron el paseo así que vamos para este lado donde estacioné el carro